Últimamente me han pasado muchas cosas, por una sola cosita que hice en mi vida, que puedo ser sincero. Y en las redes sociales atacan mucho, pero yo sé que es más la gente que me quiere. Bueno, nosotros estamos súper contentos porque tenemos a uno de los exponentes de la música ranchera que desde un comienzo muchas puertas se le cerraron, pero hoy en día, número uno en listas a nivel de Latinoamérica. ¡Yessi Uribe! Por primera vez en Suiza, ¡Yessi Uribe! Lo que en algún momento eran sueños, propósitos, poco a poco es su día a día y ha hecho una mezcla genial entre México y Colombia que tiene encantado a todo el mundo y que de una u otra manera al comienzo fue una polémica, pero yo me reí porque fue una muy buena broma con el nombre. Pero bueno, hay mucho de qué hablar, así que démosle la bienvenida a ese hombre que siempre genera el... ¡Repítela, Yessi Uribe! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Un saludo para ti y para toda la gente conectada! No, yo estoy feliz. Sí generó polémica, pero solo un momentico nomás hasta que escucharon la canción porque dice resultó muy perra, pero realmente resulta muy perra mi suerte, se llama Me Dejó Solito. Y la cantidad de comentarios que empezaron porque lo tomaron por el lado que la denigración a la mujer, como el tema del reggaetón, donde que ya estamos cansados de lo mismo. Sí, no, y mira, y yo subía cositas también como que resultó muy perra, me dejó solito y la gente no, dándome duro. Fue duro para mí porque yo siempre, la gente que me conoce sabe que siempre ha sido muy romántico al momento de cantar y le canto al despecho de una manera bonita, sin insultar a la otra persona. Y esta canción la escribió Karim León cuando me la mostraron, que resultó muy perra y yo, Dios mío, señor, no, no, pero ¿por qué ese nombre? No, 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 pero no, bueno, los equipos de trabajo, los managers, las disqueras, que sí, que así tenía que llamarse. Yo, bueno, pero necesito que la canción salga rápido para que la gente sepa de qué estamos hablando. Cuéntanos un poquito de eso que tú mencionabas, ¿cómo es que surge esta idea del nombre? Yo arranqué diciendo que quería que se llamara mejor solito, pero bueno, como lo digo, muchos creen que la carrera de uno, pues, es uno el que manda al 100% y uno tiene un equipo de trabajo que tienen ideas y son especialistas en marketing, en imagen, en muchas cosas, y era con Karim, entonces son dos equipos de trabajo distintos. Y en México sí saben de qué se trata, en México hablan mucho de mi perra suerte, qué suerte tan perra la mía, pues, nosotros no, pero bueno, la verdad es que, como lo dices, a mí ya no me afecta a nada de eso, yo me dedico a hacer música y a ponerle atención a la gente que realmente me quiere, porque el que entra a atacarte a las redes sociales y hacer un comentario malo, es gente que no está viendo la cabeza y no hay que darle voz. La gente quería hace mucho tiempo escuchar esta gran dupla y que, bueno, México para ti ha sido desde muy chiquito ese país con el que creciste, viendo telenovelas, con grandes exponentes musicales, que de una u otra manera son una inspiración para ti y ya estás pisando fuerte estas tierritas. No, yo estoy feliz por todo lo que está pasando, he podido conocer esas tierras hermosas y desde siempre he hecho ranchera, desde que me crié en mi tierra, Bucaramanga, amo, amo a ser ranchera, mi papá es cantante mariachi, la gente, bueno, a muchos lo saben. Me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana y siempre ha sido un sueño para nosotros en la música popular poder emplear con nuestra música México y Estados Unidos. Lo estamos logrando la primera vez en la historia que un artista popular está en número 6 en Billboard en Estados Unidos, que es número 1 en México en radio, así que todas esas cositas no lo hago tan solo por mí, somos muchos los que hacemos parte de la familia de la música popular colombiana y que en algún momento, lo he dicho últimamente, quizá puede que a muchos no les guste, pero en algún momento tiene que ser un solo género, como es una música urbana, ya nadie habla del urbano colombiano ni del urbano de Puerto Rico, es música urbana mundial, universal, en algún momento eso tiene que ser un regional latino. ¿Qué era eso que te impulsaba? Que obviamente el comenzar es que te cerraran las puertas, saliste por un reality en el que la primera vez te dijeron, no, esto no es viable, aquí no vas a estar, pero siempre has estado con esa fortaleza emocional de que si lo quieres lo vas a cumplir, ¿qué han sido esos parámetros o cositas que te han impulsado emocionalmente para nunca rendirte? Mira, yo creo, siempre he sido muy aferrado a Dios, siempre confío en que Él tiene cosas buenas para mí, trato de hacer siempre las cosas bien, aunque en algunos momentos, quizá para algunas personas está mal, he trabajado mucho y siempre soy muy positivo, siempre la gente me encuentra y yo siempre estoy feliz, siempre tengo una sonrisa porque hay que darle gracias a Dios por eso, por estar vivos, con vida conseguimos vida y salud y conseguimos todo. Me cerraron puertas de circo, ya ni me acuerdo quién me la cerró, ya solo sé, solo sé que estoy bien en estos momentos y es gracias a la gente buena, a la gente bonita que he encontrado en mi vida. Y llegaste a Hermosillo para hacer la grabación de este video en medio todavía de esta parte de la pandemia, ¿cómo fue el grabar, el estar por allá en México, las experiencias que viviste en medio de las grabaciones? Fue muy bonito, son unas tierras increíbles. Bueno, estamos aquí en Hermosillo, que vamos a grabar algo bien hermosillo. No me imaginé, pensé que el Hermosillo era por el nombre, no más así como Hermosillo. De verdad que es hermosillo, hay una parte que se llama San Carlos que son como las playas, una cosa de locos. Me recibieron muy bien el equipo de trabajo de Karim, su familia, la pasamos brutal, grabamos el video, comimos delicioso, nos emborrachamos, muy completo. Muy completo, y como decía Karim varias veces, para él ha sido la borrachera más rápida. Es que sí, tomamos muy seguido. Me han recibido muy bien y soy muy agradecido con eso porque no es fácil entrar a un país cantando un género que es de ellos y que lo reciban a uno bien, es hermoso. Siento que ellos me ven y sienten el respeto con el que yo hago las rancheras, la forma en que canto, porque para entrar a México cantan rancheras y que cantan, porque en México sí que saben cantar rancheras. ¿Qué viene para ti en esto que queda de este año? Bueno, arrancamos en este momento, acabé de terminar gira en Estados Unidos, una gira corta. En septiembre, hacemos todo septiembre en Europa, estaría gira en Europa. Y en octubre volvemos a Estados Unidos, pero estaré haciendo una gira muy, muy amplia. El otro año, con el favor de ellos, estaremos haciendo el tour La Conquista con Pau. Lo vamos a hacer en toda Latinoamérica, Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa. Todos listos para el primer concierto Life Online. Estaremos actuando, estaremos haciendo como si fuera una obra de teatro, cantada, va a ser algo muy útil. ¡Wow! Eso suena bastante, un plus muy interesante para disfrutar. Y bueno, Jessy, muchísimas gracias por este espacio. Te quiero hacer unas preguntas rápidas para irnos. Para corchar. ¿Cuál ha sido ese mejor consejo que has recibido últimamente? No alejarme de Diosito. ¿Qué frase que te caracteriza? No pierdas la fe. Oso en público. Uy, me he bajado, dos veces de mi carrera me he bajado borracho, que ni me acuerdo cómo me va. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegué acá? Uy, sí, ni supe. ¿Quién me quitó las botas? Y normalmente, ¿qué es lo que te gusta tomar cuando estás en el helicinario? Tranquila. ¡Oh! Fuerte, fuerte. Sí, me gusta. ¿Cuál fue ese primer lugar en el mundo en el que te pidieron una foto o un autógrafo? Tesoro de tu infancia. Tesoro de mi infancia. No, mi familia. Todavía estoy con ellos. Eso es mi mayor tesoro. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Mi primer sueldo. No compré. Llegué comida para la casa. Mi papá y mi mamá se separaron y fue lo primero que hice fue llegar con comida. Muy bonito. En serio, que son palabras que llegan al alma. Mensajes que deben ser tenidos en cuenta porque muchas veces eso pasa. Cuando hay un éxito, se olvidan de las familias, se alejan un poco y eso es muy importante. Y así, mil gracias por este espacio tan increíble que nos has brindado. Fue un principio azul y hasta sobradito. La quise a lo macho, la quise bonito. Le hice esta canción con los pedacitos de mi corazón que ya no necesito. Resulto muy perra, muy perra mi suerte. Me dejó solito. Duro, 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 duro. Dile, dile la vuelta. Quedó espectacular. Repítela. Repítela. Quedó Coen con Floyd todo ese giro. Menos mal tenía pantaloneta porque donde está en peloto, mejor dicho, ¿cómo hubiera quedado? Salud, bien especial para todos. Que Dios los bendiga. Gracias de verdad por este cariño. Candela, bueno, un abrazote enorme y que sigan estos éxitos que nos llenan de orgullo y de emoción colombiano y ya en Latinoamérica y en el mundo, un besote grande para ti, Jessy y todos súper pendientes de estos éxitos de este hombre que están encantando al mundo. Gracias, Maritza gracias a todos los que están conectados que Dios los bendiga, y repítela repítela nos vemos en un próximo video y nos vayan siguiendo en las redes sociales como este ¡Chau!